Yo, por necesidad, cualquier trabajo es digno. En el 2015 concursé para un puesto CAS de vigilancia, en el cual yo entré limpiamente, sin valerme de ninguna vara. ¿Por qué? Por mis propios méritos, que vengo trabajando ya desde el año 96 en educación. Y como todo es vara, ni siquiera he podido nombrarme, a pesar de que tengo experiencia como auxiliar, como administrativo, en lo que sea he trabajado en educación. Y resulta que esta vez, como ha habido reducción de personal CAS, solamente se ha contratado un vigilante. Éramos tres vigilantes, y de los cuales yo en el desempeño laboral, yo ocupo el primer puntaje. Y entre gallos y medianoche, el día 31 de diciembre, como quien decir, ¿no? El primero de enero nadie va a reclamar. El día 31 le llaman al señor, por versiones de una compañera ex-vigilante del Colegio Monterrey, me dice, pues ya han llamado el 31. Y todavía, qué bonito, le llaman a su casa. ¿Quién le ha llamado? De la UGEL dice, ya han llamado. O sea, en decirle que ya tiene el oficio para el primero de enero, ándate mañana, hazte cargo de vigilancia. Yo ni siquiera, señorita, sabía que ya habían acreditado el día primero. ¿Quién ha ganado ese talquilo? De la UGEL. No, ¿quién ha ganado el puesto de vigilante? ¿Quién lo tiene ahora? Un tal señor, este, Percy Rojas. ¿Y de dónde ha salido él? También los tres hemos trabajado en Monterrey. En Monterrey. ¿Pero en qué lugar ha ocupado? El segundo lugar. ¿Y cuando usted ha reclamado, qué le han dicho? Que me han dicho que mi director dice que se ha demorado en llevar el documento. Y ese señor tiene denérito. O sea, no ha hecho sus funciones como debe ser, según el cuaderno de incidencia que yo ya he presentado ya en, este, yo le he denunciado penal porque yo no le tengo miedo. ¿Quién es el responsable? ¿A quién usted está denunciando? A la señora directora, al señor Einer y al señor Giovanni. Porque a mí no me interesa, quien sea que sea, yo siempre, la verdad, voy a salir adelante. Yo miedo no les tengo. De repente hay personas que le tienen miedo porque yo nunca me he valido de vara para ocupar un puesto. O sea, vulnera el derecho que usted tiene. Usted ha que llegar al primer lugar y simplemente no le han contratado. Ajá, ese es un abuso de autoridad, señor Einer. Muy bien, muy bien.